Banco Popular nos ofreció a principios de abril una muy buena señal en la serie de precios tras ver cómo superaba la resistencia de los 5,6. Así, confirmaba el final del movimiento lateral y la continuación de las subidas para las próximas semanas. Sin embargo, la corrección posterior se ha extendido más de lo debido acercándose al soporte de los 5,17 euros. Mucho ojo con el abandono de este nivel de precios ya que anularía el movimiento alcista del corto plazo. Para ver una mejora de sus perspectivas técnicas deberíamos esperar a la superación de la resistencia de los 5,69 euros, máximos de la semana pasada. Esto sería una señal de fortaleza muy importante para pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos los 5,94, máximos anuales.